El pasado 15 de mayo se hizo pública la degradación de categoría 2 a México por parte de la Administración Federal de Aviación en los Estados Unidos. El anuncio se hizo después de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por medio de la Agencia Federal de Aviación Civil, no cumplieran con los ocho elementos a evaluar durante la auditoría. La agencia estadounidense informó que, derivado de las deficiencias encontradas en la auditoría, México ha sido degradado. Ante esto, las aerolíneas mexicanas no podrán inaugurar rutas hacia los Estados Unidos y, por parte de las líneas aéreas estadounidenses, no podrán vender boletos con códigos compartidos con las empresas mexicanas. Esto afectará especialmente a Aeroméxico y su alianza con Delta y, en segundo lugar, la asociación entre Volaris y Frontier. Ahora México se sumará a los países que se encuentran en este nivel, tales como Bangladesh, Curaçao, Ghana, Malasia, Pakistán, Tailandia, Venezuela y la Organización de Estados del Caribe Oriental. México ya había sido reprobado en esta categoría en el año 2010 y tomó cuatro meses volver a recuperar la categoría 1. Si bien no se han especificado las medidas para lograr salir de esta condición, la FAA reforzó su compromiso para ayudar a la aviación mexicana. Para ello, ofreció proveer de expertos y de recursos para apoyar a la FAA a cumplir con los estándares que establece la OASI. Recientemente, la SCT y las principales aerolíneas se reunieron para llegar a trabajar en conjunto y recuperar la categoría número 1. Para Transponder 1200, desde la Ciudad de México, Yami Herrera.